Estamos en la puerta del Brickle Irish Pub para ver a Daniel Leiva que está en las olimpiadas compitiendo y por supuesto todo el mundo es muy emocionado, allá adentro la gente se cae de la emoción, amigos, familiares, conocidos, gente, los subfans están ahí para celebrar en pantalla gigante lo que va a ser esta competencia, lo que va a ser este performance de Daniel y por supuesto todo el mundo pendiente, Miami está crujiendo, este cubano americano que está representando a los Estados Unidos en estas olimpiadas y por supuesto todos cruzando los dedos, mi gente ¿qué va a pasar? Véngase conmigo. Cuéntame, ¿qué tanto lo conoces? Somos compañeros de gimnasio. ¿De teléfono y todo? No, solamente del compañero de gimnasio. Ah, lo conoces de lejos, de épale. No, no, hablamos. ¿Se hablan? ¿Y qué tal la conversación? Lo normal, lo normal. Lo normal, exacto. ¿Tu expectativa? Lo mismo, pienso lo mismo que él. No puede ser tu misma expectativa. A lo mejor tu expectativa es, yo quiero que pierda, yo quiero que pierda. Todos pensamos iguales. Sí, primero o segundo seguro. ¿Qué va a pasar? Yo lo estoy haciendo porque estoy bebiendo, entonces estoy relajado. No te veo bebiendo, relájate un poco. Sí, lo bebemos ahora. Se nos ha olvidado el español de los nervios que tenemos en este momento. Quería preguntar, ¿cuál es la expectativa? ¿Gana o no gana? Claro que gana. Claro que gana. Ahí estamos cruzando los dedos. ¿Qué mejor? ¿Qué mejor que hay? ¿Lo mejor que hay en el atletismo? Sí, señor. En High Party lo buenísimo, lo mejor que hay aquí en los Estados Unidos. ¿Y en el NASCAR? ¿Y en el Naga? No, en el Naga está... ¿A que adivinan con quién? ¿Quién es esta chica? La prima Daniel Leyva. Señores, Dios mío, ¿cómo te sientes tú aquí con toda esta gente que está apoyando a tu primo? Me siento muy orgullosa de ser parte de su familia, me siento muy orgullosa por todo lo que ha hecho, por todo lo que ha logrado. ¿Y tú cómo le dices? Los he llamado a Londres, has dicho, primo, ¿cómo te va? ¿qué estás haciendo? Mi hermano está allá, mi hermano, mi abuela y mi abuelo están allá y hablamos con todos porque él está en la vida olímpica. ¿Y le escriben mensajitos y toda la cosa? Sí, un poquito, porque no le deja salir. ¿Qué le deseas en este momento? Yo sé que hay muchos nervios en el ambiente, ¿qué le deseas? Le deseo que haga lo mejor que puede, que siempre lo ha hecho. ¿Y que te traiga dinero? No, 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 no me traiga dinero. ¿La medalla? Sí, una medalla, una medalla. Y con la medalla viene la plata, no pasa nada. Bueno, aquí seguimos, no se separen porque estamos de los nervios. De los nervios, tenemos los nervios de punta. Te quiero, te quiero. Gracias.